No, como te quiero, ay, mi soño, cantarle Mi soño, llora un canale Mi soño, llora un canale Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. Dile, pero yo el consuelo, porque sé que tú no lo sabés. ¡Vale!